Hola Ramiro, el turco llaman, Gonza Figueroa, Alan Farías, estamos aquí en el mediodía de FM Sur, ¿cómo te va? Buen día a todos ahí, ¿cómo andan? Muy bien Ramiro, gracias por atendernos, muy amable. No, no, de nada, no hay problema. Muy bien, bueno contame, te dieron la novedad, te enteraste hace poco, cuando te enteraste, la información que nosotros tenemos es que vas a firmar contrato profesional con el club, ¿esto es así? La verdad que yo no tengo nada en concreto todavía, sé que había una de esas posibilidades, pero se tienen que terminar de cerrar algunos detalles y seguramente sí, en los próximos días o semanas firmaré el contrato con el club. La idea es firmar y luego que vayas a sumar minutos o ganar rodaje por seis meses en Acasuso, ¿no? Esa era la idea en un principio, sí. Esa era la idea, sí. ¿Y cómo estás vos con todo esto? Con la idea de estar cerca de firmar, con la idea de irte a sumar minutos a un equipo ya profesional, teniendo en cuenta que venís jugando ya hace años en la reserva y este año te han citado muchas veces a la Selección Sub-20 del Ascenso. Sí, ahora lo tomo muy tranquilo, la verdad que lo estoy tomando muy tranquilo hasta que todavía no, hasta que se concrete todo ya y se oficialice. Nada, pero muy contento, la verdad que muy contento por el gran paso que se puede dar. Es un paso muy importante porque en definitiva, primero te transformás en futbolista profesional y segundo, bueno, la evaluación la hace cada uno, pero el torneo de reserva, el cual es importante, no deja de ser un torneo que está por debajo de lo que es jugar en una categoría como la B metropolitana, fútbol profesional, y eso seguramente ya en edad temprana para vos va a enriquecer tu currículum, digo, me parece que es un paso adelante muy importante para vos, estas cosas que te van a pasar en esta zona, la doble, ¿no?, esta concreta de ser futbolista profesional y en este caso de jugar profesionalmente en Acasuso, si es que se concreta, ¿no? No, sí, pero por eso, como te digo, estoy tranquilo a la espera de que se termine de concretar y oficializar, como te dije recién, y nada, lo otro es, como decís, un paso muy grande y nada, aprovechar, agarrar experiencias, sumar minutos y para el año que viene volver y tener un lugar en el plantel profesional del club. ¿Sos de mirar fútbol, por ejemplo, si hay un partido de la B metro, ¿lo mirás? Sí, era muy raro de que, mire, así, fútbol de la B metro era más de mirar el fútbol europeo, y nada, sería Premier, todo eso es lo que uno apunta a jugar. ¿Y ahora qué te pasa, Diego? Si tenés que mirarlo, lo mirás para ir viendo cómo viene la mano, qué roce hay... Cambia todo rotundamente, un día para otro cambia, ahora mirar el fútbol de la Premier, empezar a mirar un poco más lo que es el fútbol de la B metro y todo eso. Totalmente. ¿Con quién estás llevando todo esto? ¿Te estás manejando más con los dirigentes de Quilmes? ¿Vos estás generalmente ahí en la pensión del SINAI y Lora? ¿O estás más en charla con la gente de tu representación? No, yo la verdad que dejé del primer momento que había rumores de que podría llegar a hacerse eso, hablé con mis representantes, y dejé que ellos lo manejen, y yo siempre con la cabeza y el foco en recero, porque es donde yo estoy ahora, hasta que no se concrete lo demás, tengo que estar con la cabeza acá. ¿Quiénes son tus repres, Ramiro? Se llama Bertra, la empresa, Sergio y Sebastián. Muy bien. Hasta ayer, es más, el martes yo te vi en el predio, hoy no te toca estar en la lista de convocados, ¿hay un pedido, fue como un acuerdo, o vos pediste esto de decir, no quiero participar hoy, por las dudas de que la semana que viene ya tenga que estar entrenando en un nuevo club? No, yo hasta ayer entrené a la par del grupo, pensando yo en el partido de lo que sería hoy, y nada, a la noche me llama el técnico y me dice, por estas razones no vas a jugar, y le entendí, y es la verdad. Ramiro, te mandamos un abrazo grande, primero felicitaciones porque vas a firmar tu contrato y eso no deja de ser sí o sí un dato positivo, y bueno, y ojalá que si se da esta posibilidad que te permita crecer, que te permita aprovecharla al máximo para seguramente después retornar a Quilmes con un bagaje, con una experiencia que te permita lo que seguramente soñás, que es ponerte la camiseta de Quilmes, la blanquita. Así que te mandamos un abrazo y felicitaciones, viejo. Vale, muchísimas gracias, un abrazo a todos. Chau, querido. Chau, chau. Ramiro Martínez.